Los sindicatos no sirven para nada, el pueblo lo sabe y la insatisfacción crece entre los trabajadores. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Tal vez la única tarea que cumplen exitosamente estos sindicatos es el cobro de la cuota sindical de sus afiliados, una cuota con la que se sustentan los parasitistas estructurales superiores. Entre todos los trabajadores cubanos que han laborado en entidades estatales durante estos largos años del poder castrista, casi existe consenso acerca del deficiente accionar de los sindicatos oficialistas. Es sabido que, en general, estos gremios oficialistas sirven más para transmitir las directivas de la cúpula gobernante y menos para defender los intereses de los trabajadores. Tal vez la única tarea que cumplen exitosamente estos sindicatos es el cobro de la cuota sindical a sus afiliados, una cuota con la que se sustentan las parasitarias estructuras superiores de los sindicatos a nivel municipal, provincial y nacional. Como quiera que los trabajadores apenas valoran la labor de los sindicatos oficialistas, casi nunca le dan importancia a la elección de sus dirigentes a nivel de base. Muchas veces esas elecciones se hacen para salir del paso, lo que implica que no sean los trabajadores más idóneos quienes ocupen esas responsabilidades en los sindicatos. Por otra parte, las asambleas mensuales de producción o servicios, calificadas por el discurso oficialista como uno de los sucesos más importantes en la vida de cada centro laboral, en la práctica transcurren como citas meramente formales, donde las administraciones brindan informaciones tecnicistas que poco entienden, mientras que la masa de trabajadores bosteza de aburrimiento. Ni siquiera en las asambleas donde se presentan, el oficialismo prefiere llamarlas donde se discuten, los planes anuales de producción o servicios escapan de semejante rutina. Tal estado de opinión sobre el pobre funcionamiento de los sindicatos oficialistas ha llegado ya a los medios de difusión controlados por el régimen. En este contexto, se inscribe el artículo ¿Cómo funciona mi sindicato? ha aparecido en el periódico Juventud Rebelde en su edición del pasado primero de mayo. Aquí se mencionan algunas de las deficiencias que lastran el trabajo de las secciones sindicales en empresas y entidades estatales, como los formalismos excesivos, el reduccionismo de los métodos y gestión y el dañino burocratismo que carcome los procesos al interior de cada lugar. Varios profesores universitarios, tras exhortar a la oficialista central de trabajadores de Cuba, CTC, a hacer más visibles sus métodos y estaron que muchas veces escuchamos dónde está el sindicato y vemos a las personas que abren los ojos o hacen un gesto, como preguntando qué cosa es eso. O sea, que se trata de trabajadores que ni siquiera conocen la existencia de un sindicato en su entorno laboral. Otro planteamiento esboza lo que debería ser, y en realidad nunca lo es, la manera de actuar de un dirigente sindical. Él o la líder sindical no puede tener miedo a decir lo que tenga que decir en el lugar correcto, no puede ser desapegado de su colectivo y tiene que meterse cuando una medida empeora o no favorece las condiciones de trabajo de sus compañeros. Un elemento que no falta en el discurso de los gobernantes cubanos, heredado de la teoría marxista-leninista, es el que insiste en que la clase obrera ostenta el poder en sociedades como la existente en la isla. Por tal motivo, y es lo elemental que pudiera suceder, los secretarios generales de las secciones sindicales en empresas y entidades, ser componentes activos de los consejos de dirección en esas instancias. Sin embargo, la realidad indica que en muchos lugares no ocurre así. Hay centros laborales en que sencillamente no forman parte de esos consejos de dirección, mientras que en otros asisten a las reuniones de esos consejos, pero sus opiniones, en caso de que las emitan, apenas son tomadas en cuenta. Lo anterior califica como otras de las razones con las que cuentan los trabajadores cubanos para no confiar en los sindicatos oficialistas. Siguiendo con las noticias, México anuncia apertura de un consulado en Cuba para ampliar capacidades de trámite. La iniciativa podría mejorar un servicio que no deja de recibir aluviones de críticas. El gobierno de México anunció la apertura de un consulado en Cuba para ampliar las capacidades de trámites en la isla tras la visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la isla el fin de semana. Inició el programa desarrollo rural y fortalecimiento de las capacidades locales, económicas, sociales y ambientales. Anunció la próxima apertura de un consulado mexicano en la carrera en Cuba. Informó el día lunes en Twitter el director general para América del Sur en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martín Borrego, que formó parte de la colectiva que acompañó a Obrador en su reciente gira por varios países de la región, incluida la isla. Aunque en el mensaje del funcionario no se dan más detalles de ese consulado, no son pocos los cuestionamientos de los cubanos sobre los servicios de trámites en la Embajada de México en Havana. Recién, el nuevo sistema de citas empleado por la Embajada de México recibió una oleada de críticas, además de que usuarios en redes sociales anunciaron la venta de citas para trámites consulares por unos 2.500 dólares. El consulado mexicano en Havana había anunciado para el 14 de marzo a las 4 pm la apertura del nuevo sitio con 1.217 citas disponibles para legalizaciones, trámites con permisos del Instituto Nacional de Migración, visas de turismo y tránsito, trámites de vínculo y unidad familiar y estudiante, pero decenas de personas no pudieron acceder al sistema que, una vez más, marcaba error. El periodista José Raúl Gallego fue uno de los afectados y aseguró en Twitter que pasó varias horas intentando entrar al sistema de citas sin poder conseguirlo. Por otra parte, varios denunciaron que las citas son vendidas por personas de México y de Cuba a 2.500 dólares. En medio de la alta demanda de estos servicios y de la oleada migratoria que atraviesa la isla. López Obrador, Marcelo Ebrard, es hora de que tomen medidas con la Embajada de México en Cuba. ¿Hasta cuándo sufriremos los cubanos para poder sacar una cita? Y los trámites con UD, ¿qué pasará? Citas vendidas hasta en 2.500 dólares. El sitio no funciona, corrupción total, expresó un cubano. Recientemente, México anunció cambios en su sede diplomática en Havana ante las denuncias de corrupción. Entre las medidas estuvo informar en los medios de prensa, la renovación de su personal en la isla y la inauguración de un nuevo sistema de citas fuera del habitual sitio Mexitel. Ante las reiteradas quejas de la ciudadanía, la sede diplomática mexicana ha asegurado que el procedimiento no tiene costo alguno y que no es necesaria la participación de una tercera persona en el ingreso de los datos y la solicitud. La alta demanda de visas para México, un país de tránsito migratorio hacia Estados Unidos, ha generado problemas de corrupción desde mucho antes de la actual crisis migratoria que atraviesa el país. Hace dos años, la Cancillería Mexicana debió cambiar también su sistema, pero las solicitudes quedaron estancadas por la pandemia de la COVID-19. Y bien amigos, así vamos viendo las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera parte de vida. Mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.